y que en el baño hay jabón y le digo agradece de que haya agua aso man, si me has regresado, agradece que esté abierta la puerta en primer lugar si y para nosotros es normal, no? bueno, es el cosa del día a día, no? pero claro, o sea nos acostumbramos a esas cosas, no? es como que, ah no hay profe, eh normal el profe le enseña, bueno ya, normal los papeles demoran un mes, bueno ya ¿qué vas a hacer? no? y te acostumbras a cosas, pero claro, como tú dices si lo miras de otra perspectiva es como que, oye, no, eso eso no está bien no? no está bien y eso es lo que eso es lo que yo mencionaba, nos acostumbramos al maltrato, y la gente dice no, que tú te quejas porque tu profesor te gritaba, a eso no me refería, me refiero a eso que tú mencionas no hay profe, no hay cosas en el baño, o sea son necesidades básicas defecar, orinar son necesidades básicas, como respirar, como comer o sea, que no tengas un lugar donde hacer tus necesidades básicas, es algo fuerte realmente, entonces no tener que estar corriendo por toda la universidad, no? a ver si encuentro un baño es bueno, o sea, es una es una escena que me estoy cagando, realmente tengo que ir al baño y es como decir, me estoy muriendo de hambre, no, me estoy ahogando, necesito respirar, es la misma situación tienes que cubrir esa primera necesidad básica, el estudio puede ser respuesto, puede no haber estudio, y ahorita tengo que cumplir mis necesidades básicas es eso y acá pasa esto que hablamos con mis amigos, no? que van al extranjero los que van al extranjero también es como están en universidades, digamos que ya parecen las privadas de acá, no? que tú dices hay un trato increíble te sientes bien el baño está limpio ven otras realidades realidades en donde acá no las tenías es lo más básico baños limpios baños saciados baños implementados no? pues un lugar un salón que parece salón está bien ambientado está bien iluminado no? más allá de la calidad de profesores y todo esto yo estoy hablando de los escalones más básicos de la educación la infraestructura misma los laboratorios que estén bien equipados y ya luego la educación también entonces te reformula todo esto y tú dices hoy en qué lugar he estado todo este tiempo realmente, no? dónde he estado todo este tiempo si esto es una educación buena una educación decente en qué estado en qué estado he estado estudiando yo, no? qué tipo de universidad he estado estudiando yo y después te pones a pensar también y haces y extrapolas, no? yo que estoy en San Marcos en tu caso yo que estoy en la uni y se hace la idea de que es la mejor universidad o de las mejores universidades de Perú empiezas a extrapolar y dices si estas mejores ajá si estas son las mejores universidades qué está pasando con las demás, no? y llevas una realidad bien sorprendente y chocas chocas y dices wow o sea ahí realmente te das cuenta o yo me di cuenta no? estamos estamos en tercer mundo somos un país subdesarrollado wow por alguna o sea ya hace sentido que estemos últimos en el examen pizza pizza empieza a hacer sentido muchas cosas que lo ves lejano lo ves como salen las noticias esto no sé qué y después dices wow eso es donde estamos ahora y aún así y aún así es lo más sorprendente sale gente que destaca y destaca increíblemente destaca increíblemente porque es lo que trato también de replicar si tú destacas digamos en estas universidades no es porque eres un genio o sea es porque le has dedicado tiempo te has esforzado es tu mérito y lo has hecho en lugar con muchas adversidades más allá de la infraestructura de tu universidad de todo lo que está en tu contra el estrés mismo de la ciudad quizás el tráfico los problemas familiares que tengas en tu casa o sea estás en una situación de constante estrés en este lugar y aún así has logrado destacar imagínate cuando estés en un lugar que sea propicio para estudiar o sea en verdad es increíble es increíble es por eso yo trato de fomentar sí o sea muchas veces se me ve muy pesimista muchas veces se me ve que me quejo pero si tú puedes lograrlo en este ambiente más adelante vas a ser increíble y si es que no puedes lograrlo también es como o te ves mermado por estas situaciones también es pues date cuenta que estás en un ambiente que no es propicio para el estudio hay que ver esa situación también hay que verla y hay que tenerla en cuenta muchas veces no vemos no vemos en qué situación estamos hasta que salimos de nuestra situación y no todos tenemos la posibilidad de salir de esta situación de la posibilidad